Este corazón, este corazón, este corazón El más le calma con el perdón Al escucharte, me vuelvo a desastre Amor, arrepentido está su corazón Aléjame, quién soy yo Para negarte el perdón Mi culpa, por favor, solo quiero decirte Me guía todos los males Pero no los quieres y no te amas Sueño con tus lunares Pero no me amas como te amo Como hacer que me ame como yo te amo Vuelvo a hacer que me ame como yo te amo Te dejaste en la noche de ti, pero no me ame, pero no me ame Te dejaste en la noche de ti, pero no me ame